En un mundo donde aún hay muchas personas cuyo ingreso principal es YouTube, los problemas ocurren muy seguido. Probablemente muchos de ustedes ya se hayan dado cuenta de esto y otros no, pero he visto que varios están haciendo vídeos al respecto así que es mi oportunidad. Como se habrán dado cuenta si revisan su correo, YouTube nos ha enviado un mensaje a todos los que somos creadores de contenido sobre que van a cambiar algunas cosas. En resumen, tenemos que indicar, ya sea en cada uno de nuestros vídeos o en nuestro canal entero, si nuestro contenido está dirigido hacia niños o para un público adulto, sin posibilidad de elegir ambos o algo así. Si eliges que son para niños, les quitan los comentarios y la posibilidad de guardarlo en una lista de reproducción. Y si pones a todo tu canal como para niños, mejor es si pierdes toda interacción posible con tu público. Aparentemente esto es debido a que el gobierno de Estados Unidos multó a YouTube con millones de dólares por no haber implementado esto y por esto es que se han visto obligados a tomar medidas un poco drásticas. Según YouTube un niño es alguien menor de 13 años y un vídeo dirigido a niños debe cumplir con los siguientes requisitos. Aquí acaba la parte informativa, ahora toca decir mi opinión y experiencia personal. Todo esto me parece una tontería, como probablemente a la mayoría de los usuarios, pero prefiero pensar que es una broma o que nada va a cambiar después de la masiva protesta que están haciendo y espero que tenga el efecto que busca. Cuando me llegó el mensaje no le di mucha importancia, pero luego vi que alguien habló de eso en Facebook y decidí marcar a todos mis vídeos como contenido que no es para niños, aunque muchos de ellos si podrían considerarse así ya que son simples gameplays, sobre todo los primeros que subí cuando recién estaba empezando. Y todos aquellos que incluyen personajes de alguna serie o dibujo animado, pero hay que tomar en cuenta que hay muchos dibujos animados que actualmente no serían para niños, como gran parte de los animes y videojuegos, y que no significa que tenga que cumplir con uno de esos factores, si no podría ser la mayoría o todos, siendo difícil que un vídeo en general sea clasificado como para niños. Ahora hablemos del hecho de ser un niño que mira vídeos de YouTube. Yo cuando era un niño de como 8 años no tenía canal en YouTube, pero de vez en cuando veía vídeos que me encontraba por ahí, por ejemplo de Ben 10. Más adelante decidí crearme un canal y la primera vez desistí porque no llegaba a 13 años, la edad mínima requerida para tener un canal en YouTube. No tengo idea de cómo sea ahora, pero supongo que con la enorme alianza que tuvo con Google y con la creación automática de miles de canales ya no hay una verdadera edad mínima requerida, o es que si la hay nada ha cambiado. Pero existe YouTube Kids, lo cual no me importa porque nunca lo he revisado y me parece totalmente innecesario, aunque he visto que hay muchos canales de juguetes o cosas que solo serían para niños. Me parece que YouTube los discrimina y subestima mucho, pero recordemos que YouTube, al menos antes no estaba hecho para los niños y tenías que tener al menos 13 años para poder registrarte, aunque muchos lo hicimos antes pero ahora somos mayores de edad. Por otro lado, he revisado y en mis vídeos la audiencia por lo general es de mayores de edad, así que supongo que estoy a salvo de todos modos, aunque ahí no sale la audiencia infantil. Por otro lado, lo que a una gran cantidad de creadores les importó es que van a ganar menos dinero con YouTube. No pienso ser optimista, seguro que si van a ganar aún menos dinero, pero a mi no me afecta porque me desmonetizaron hace tiempo y no he podido recuperar la monetización. Pero bueno, no se preocupen mucho, que seguro encuentran la salida o no será tan malo como pensamos. Es cierto que YouTube ha tenido muchísimos cambios pendejos, pero al final nos terminamos acostumbrando, a quien engaño, ojalá YouTube nunca hubiera cambiado desde 2010. Ah, y también hay mucha gente diciendo que van a eliminar canales que no son comercialmente viables, lo cual fue un malentendido y realmente no nos va a afectar de algún modo según un duit del mismo equipo de YouTube. Hasta pronto, y ojalá algún día. Y me olvidaba de mencionar algo, luego de confirmar que YouTube de por si no es para menores de 13 años esta ley no tiene sentido alguno, ya que necesitas al menos 13 años para registrarte de forma independiente, y un montón de niños ponen que son mayores para poder registrarse. Además, también hay muchos que los ven desde la cuenta de YouTube de sus padres o sin una cuenta, así que esta ley no ayudaría realmente a proteger a la audiencia sino solo a joder a los creadores porque sí.